¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, eh! ¡Oh! ¡Yo me invento, hermano! ¡Yo me invento! ¡Cuarto! ¡Cuarto! ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Sí! ¡Jajaja! ¿Cómo es lo que vemos? ¿Es verdad? ¡UHHHH! En el auto de mi parabora Con la caña, ¿es que se está acabando de buscar? ¿Estamos agitando? ¡Está como el loco la esperanza! ¡Jajajajajaja! ¡Un paso, cuñado! ¡Eh! ¡Ayy! ¡Esssx! Chalina, Chalina Masturiana